... Polémico arbitraje de Rafael Orfila en la tarde del domingo en el centenario donde Nacional le ganó a Bellavista por cuatro goles contra tres en el debut de Rodolfo Arrua Barrena. Comienzo cuesta arriba para el tricolor porque Federico Láenz en el minuto dos anotaba de pierna izquierda la apertura para el equipo de Julio Rivas. Centro que viene, hay un rebote y le queda para la pierna izquierda al delantero al número 19 que iba a ir por más en el minuto 21, jugada que él mismo inicia habilita el costado izquierdo y después vean cómo pica solo cerca del punto penal. Lo fusila Jorge Bava que no tiene nada que hacer, no tiene ningún tipo de reacción y Bellavista estaba sorprendiendo a Nacional en el estadio centenario. Pase que viene, el toque de Pili Paukas y la volea inapelable de Láenz para anotar su sexto gol y quedar como máximo anotador del torneo clausura. Jugada que reclama Nacional, cae Iván Alonso en el área de la marca de Pili Paukas para Orfila no fue penal. La primera jugada polémica del partido, gol en contra de Aybrani y Rubí Díaz en el minuto 30. Media hora llevábamos del primer tiempo y ya teníamos tres goles. De esta manera, Nacional encontraba el 1-2 en el arco de la tribuna Colombes con un gol en contra. Pero llega Iván Alonso, este hombre que está realmente dulce con las redes adversarias. El centro que viene de Renato César, la peina da monta en el primer palo y Nacional encontraba el 2-2 en el mismo final de los primeros 45 minutos. Centro que vino al área y cuando un hombre anda derecho es eso, anda derecho y nada más. Iván Alonso de cabeza daba vuelta al partido. Nacional que había comenzado perdiendo 2-0, lo dio vuelta y de atrás se estaba quedando con un triunfo muy importante. 3-2 arriba el tricolor y llega otra de las jugadas polémicas. Cae Iván Alonso en el área. La marca es de Pili Paukas y le pido atención. Queda reclamando un golpe en la espalda. Aquí tiene la reiteración de la incidencia. Es clara la jugada. Para Orfila no fue penal, para mi gusto debió sancionarlo. Pero el árbitro entendió que no fue. Otra jugada que va a terminar dentro del arco de Nacional. Este es el 3-3. Guido Aballán, argentino, nacido en Neuquén. Llega y toca ante el esfuerzo de Bava que no tiene nada que hacer en esta incidencia. Otra jugada en la que Bellavista va a perder un hombre en este caso. Es Álvaro Peña. Esta incidencia delata al volante de Bellavista. Toca la pelota con la mano, ya estaba amonestado y debió dejar el campo de juego. Más ataques de Nacional. Llega Medina. Había estado tres minutos en cancha. Va a pelear la pelota y después Orfila. Totalmente decidido. Entiende que es para expulsar al delantero tricolor. Aquí está. Pierna extendida del delantero Albo. Y Nacional se quedaba con 10. Otra de las jugadas que dio para la polémica fue este centro del pichón Núñez. Que queda reclamando mano. Mano de Ibrani Ruiz Díaz. Orfila sanciona penal. Eso es lo que marca el árbitro. La sensación es que le da en el brazo derecho al jugador de Bellavista. Y Alonso lo cambia por gol. Cuarta anotación. En el marco del torneo clausura para el número 22 tricolor. Nacional estaba 4 a 3 arriba. Pero se iba a salvar. Porque iba a llegar Germán Pérez por el segundo palo. El Caño le dice que no. A un nuevo empate. A una nueva igualdad. Arrua Barrena veía como su debut estaba complicado. Iba a venir el tiro libre por Matías. Avisab. Cae un hombre de Bellavista. Rivas lo protesta. Y aprecia. Núñez estaba amonestado. En el fondo de la pantalla. Cae el hombre de Bellavista. Y aquí Núñez debió ser expulsado. Y el que sí fue expulsado fue Federico Díaz. Una patada fuerte. Dura contra Vicente Sánchez. El hombre ya tenía tarjeta amarilla. Y Bellavista se quedó con 9. Una patada terrible de este jugador. Así se fue el encuentro. Ganó Nacional 4 a 3. Llegó a 44 en anual. Y a 12 en el clausura. De un triunfal para el Vasco Nacional.